Yo sé que a veces Tu mujer Me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces Yo también Igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta Tu querer Cuando moría por volver A veces tú A veces yo Reñigo sin tener razón Sin más por qué Sin más error Que por orgullo De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor Música 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 Y es que a veces Tu mujer Por mí lloraste alguna vez Y con mis besos Yo sé que Tu llanto triste De mujer Me enseñaste a comprender Que nuestro amor No existe ayer Y yo en mis brazos Te enseñe Te enseñe Y a nadie más Y a nadie más Puedo querer A veces tú A veces yo Reñigo sin tener razón Sin más por qué Sin más error Que por orgullo Que por orgullo De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor A veces tú A veces yo Reñigo sin tener razón Sin más por qué Sin más error Que por orgullo De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor A veces tú A veces yo Reñigo sin tener razón A quien vas a decir A quien después de mí Lo mismo que tú ayer Me decías A quien vas a engañar Tratando de ocultar El tiempo que mi amor Te ofrecía A quien vas a decir A quien después de mí Lo mismo que tú ayer A quien vas a engañar Tratando de ocultar El tiempo que mi amor Te ofrecía A quien cada anochecer Te aprenderá a querer En esa habitación Tan querida Y quien te hará creer Que nadie como él Podrá cuidar mejor El amor de tu vida La noche al recordar Se va quedando más vieja La lluvia en el cristal Que ayer fue canto y espeja Y el mar no quiere hablar Las olas solo se alejan El viento se paró Ya no acarician mi tierra Y tú donde estarás Quien abrirá tantas puertas A quien vas a decir Que más que amor Fui tu pena Con quien vas a soñar Como la noche primera Sabiendo que en tu amor Ya nunca habrá primavera Quien acompañará Tu risa y tu llorar Quien te acariciará En la tiniebla A quien darás tu amor Por ser mejor que yo Dejando en soledad Mi tristeza Y en cada anochecer De aprender a querer En esa habitación Tan querida Y quien te hará creer Que nadie como él Podrá cuidar mejor De tu vida Y quien te hará creer Que nadie como él Podrá cuidar mejor De tu vida Música Gracias por ver el video Manuel A Como noche y como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Cada día, cada instante mi ilusión más grande es ver a Manuela Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Ah Manuela Manuela Oh Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decirle a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy a punto a ti Hey, ¿qué le dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú ¿Qué hacías de ese triunfo un abierto? Y ahora sombra hay tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Y ahora río y tomar Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy a punto a ti ¿Qué les dirás de mí? Música Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amor Y ese siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy a punto a ti Ahora que no estoy a punto a ti ¿Qué les dirán de mí? Y a veces, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Y ya lo ves, que nunca he sido tuyo No vengo ni voy Me da lo mismo quedarme a seguir De andar trepando hasta el cielo Perdí conciencia del suelo y me cansé de vivir No vengo ni voy No vengo ni voy No vengo ni voy Me da lo mismo quedarme a seguir De andar buscando un destino No tengo tierra ni nido No tengo donde vivir Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando no vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando no vive para soñar No vengo ni voy No vengo ni voy Me da lo mismo quedarme a seguir De andar trepando hasta el cielo Perdí conciencia del suelo Y me cansé de vivir No vengo ni voy Me da lo mismo quedarme a seguir Pues al cambiarme la suerte Ya nadie quiso quererme Me lo enseñaron así Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando no vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando no vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Qué triste se hace la realidad Cuando no vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando no vive para soñar La ra 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 Explícale si puedes sin herirla ¿Por qué me marcho sin decirle adiós? No soy amigo de las despedidas Lo bello es dar principio del amor Le dices que no ha sido una aventura Que me he llegado incluso a enamorar Que olvide de quien pudo ser la culpa La vida es la culpable y nadie más Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Música Jamás oculto a nadie mi locura Mi forma caprichosa de querer Que entienda y que perdone mi postura Pues ya difícilmente cambiaré Que sepa que no es fácil olvidarla Que sepa que no es fácil olvidarla Que han sido noches para recordar Yo soy así que quieres que no es fácil Yo soy así que quieres que le haga No soy un ave fácil de atrapar Procura para Procura hablarle tú Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú 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 Tire tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero el río un día A la playa al fin me lo volverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad y en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Música Tire tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero el río un día A la playa al fin me lo volverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad y en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Música 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 Nadie te ha querido como yo Nadie te ha ofrecido tanto amor Nadie te ha enseñado de la vida más que yo Nadie mi amor busco tu amor con tanto amor Música Un atardecer llegaste a mi Música Como primavera en mi jardín Música A la luz de candilejas yo me enamoré Era tu amor Era tu amor tal como yo lo imaginé Música 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 Cada vez que te miraba no podía ver en tu mirada que tanto amor iba a perder Música Música Y hoy te vas de mi para olvidar Música Música Que será de ti a donde irás Música 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 Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver Aquí estaré, aquí mi amor Igual que ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llega a los 16 ¿Cuándo queremos tener algunos años de más? ¿Y quién no quiero ocultar un poco el tiempo de ayer? ¿Cuándo se empieza a encontrar alguna arruga en su piel? Treinta y tres años Nada más son media vida Treinta y tres años que se van con tanta prisa Treinta y tres años de querer a quien lo pida Treinta y tres años como usted ¿Quién lo diría? ¡Suscríbete! 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 a usted de treinta y tres años, nada más son media vida, treinta y tres años que se van con tanta prisa, treinta y tres años de querer a quien lo pida, treinta y tres años como yo, quien lo diría. ¡Gracias! El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar, el amor, 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 el amor. No sabes cuando llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar, el amor, 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 el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Y es no decirse nada y en silencio caminar es ofrecer sin esperar El amor es el amor El amor es el amor